La gente se divierte como puede a sus culturas, a sus creencias. La gente se divierte como puede a sus culturas, a sus creencias. La gente se divierte como puede a sus culturas, a sus culturas, a sus culturas. La gente se divierte como puede a sus culturas, a sus culturas, a sus culturas, a sus culturas. La gente se divierte como puede a sus culturas, a sus culturas, a sus culturas. La gente se divierte como puede a sus culturas, a sus culturas, a sus culturas, a sus culturas. La gente se divierte como puede a sus culturas, a sus culturas, a sus culturas. La gente se divierte como puede a sus culturas, a sus culturas. La gente se divierte como puede a sus culturas, a sus culturas, a sus culturas. La gente se divierte como puede a sus culturas, a sus culturas, a sus culturas. La gente se divierte como puede a sus culturas, a sus culturas, a sus culturas. La gente se divierte como puede a sus culturas, a sus culturas, a sus culturas. La gente se divierte como puede a sus culturas, a sus culturas. La gente se divierte como puede a sus culturas, a sus culturas, a sus culturas. ¡Gracias!